Hacemos una comunidad própera para todos y para todos. Así será. Así será. Así será. En primera palabra del presidente de la Junta de Vecinos. El sector de la Loya tiene el distrito de la Jera. Vamos a trabajar con esta comunidad como siempre para seguir mejorando. Venga, venga, el que manda me quiere decir para... ¡Vamos! Gracias a Dios por estar aquí en esta tarde. Yo como presidente de la Junta de Vecinos, del barrio Riquillo, estoy apoyando a mi hermano Randy para que hagamos un trabajo juntos, en conjunto. Aquí tiene que ser un trabajo excelente, porque aquí tenemos demasiado de control. Vamos a trabajar con la delincuencia, vamos a trabajar con el sur, con lo más necesitado. Y yo le voy a dar apoyo 100% a Randy para que también haga las cosas bien. Y a la comunidad. A la comunidad y apoyo y a la comunidad. ¡Aplausos! 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 Estamos dispuestos para acercarnos más a ustedes, para que la queja que les molesta, a ustedes y a ustedes, a todos en general. O sea, de nuestro conocimiento, que nos pongan en nuestro conocimiento, para que a ustedes puedan ayudarlos en base a la necesidad de que ustedes tengan. Entre más unidos, entre más cerquita, las cosas serán más fáciles. Estoy dispuestos, a cualquier cosa, a cualquier hora, a tomar mi número, para que quiera anotarlo, que anote. ¡Aplausos! 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 Gracias.